Hola, bienvenidos una vez más al canal de YouTube Alcance Comunitario y Financiero. Para los que no me conocen, mi nombre es Divina y la temática de hoy es un tema que ha sido de gran atención por causa de COVID-19. Por esta razón deseo compartir con todos ustedes mis ideas sobre el tema del miedo para ayudarlos a conseguir lo que son soluciones para que puedas vivir con todos estos problemas. Y a continuación te daré las 5 claves, las 5 técnicas que te ayudarán a vencer el miedo. Comenzaremos por explicar qué es el miedo y qué lo ocasiona. El miedo es un sentimiento de falta de control ocasionado por varios acontecimientos que permite que nos protejamos de alguna situación que está fuera de nuestro control. Cuando se siente el miedo bueno, que es distinto, es el miedo malo y miedo bueno. Cuando se siente el miedo bueno, esto sirve para protegerte y detectar, perdón, alguna situación de peligro. Lo que ocasiona efectos físicos como el sentirnos paralizados con ansiedad, sudor, malestar, nervios y dilatación de las pupilas, aunque no nos damos de cuenta a veces. Continuamos. Entre otras reacciones. 5 claves para superar tus miedos desde ahora mismo. Sea lo que sea. Lo primero sería dejar de huir. Cuando enfrentas tus temores podrás identificar la causa. Bueno, ahora vamos con la número 2. Deja de negarlos. Es muy importante. Cuando dejas de negar que sientes miedo, podrás dejar de auto engañarte a ti mismo. Y no tendrás la necesidad de crearte historias falsas para demostrar una valentía ficticia. Número 3. Deja de luchar. No lo veas como un enemigo que debes derrotar porque esto solo ocasiona que se convierta en mucho más grande y poderoso. Date en cuenta que en el fondo es una lucha contigo mismo. Y número 4. Vamos con el número 4. Hazte amigo de tus miedos. Permítete sentir el miedo en tu cuerpo y obsérvalo e identifica cómo se manifiesta en qué partes de tu cuerpo y cómo reaccionas a él. Por ejemplo, te sudan las manos, se te acelera el corazón, te tiembla la voz, te sonrojas. ¿Qué es lo que te sucede a ti cuando sientes miedo? Cuando lo tengas bien identificado, date cuenta que es solo una sensación. Por ello, no te vas a morir. Empezarás a ser capaz de afrontarlo si te das de cuenta de esto. Se trata de normalizarlo como una simple emoción incómoda y pasajera. Vamos con el número 5. Afrontarlos como una oportunidad para crecer. Cambia tu perspectiva y mira los miedos como grandes maestros que te desafían. Cuando yo te hablo de que esto hace que te desafíe tus miedos, te desafíe tu forma de pensar, quiero explicar un poco más sobre esto. Es importante que lo tengas en cuenta de que cuando algo te desafía, te ayuda a crecer. Por lo tanto, es algo de lo que debemos de mirar muy a fondo, tomar lo que son esas lesiones, aprender de él, saber diferenciar lo que ocasiona en nuestro ser es muy importante para ese crecimiento. Acuérdate que es importante que crezcas personalmente tú. Por lo tanto, solo tú tienes el control de poder sentir esas emociones que están dentro de ti. Aunque algunas personas a veces nos quieren dar una opinión sobre lo que quizás podríamos estar sintiendo o podría estar pasando en nuestras vidas, es importante que tú sepas que siempre tú vas a tener lo que es la respuesta a tus emociones y a tus sentimientos. Por lo tanto, es importante que tú sepas que estos son lesiones cuáles te ayudan a ti a experimentar lesiones grandes en tu vida que te ayudarán a crecer. Y para eso tienes que tener en cuenta lo que eso ocasiona en tu cuerpo, en tu mente y en tu ser, porque tú eres tu propia persona. Por lo tanto, con estas cinco claves podrás saber y experimentar cada una de esas sensaciones, utilizarlas a tu beneficio y crecer como persona. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. Y si no eres parte de mi comunidad, suscríbete. Aparte de eso, puedes tomar lo que es la campanita y darle el click para que así te lleguen las notificaciones cuando yo suba un video en su momento. Les deseo lo mejor y muchas bendiciones. Por favor, protéjanse de lo que está sucediendo hoy en día. Es importante. Si de verdad te interesó la temática de hoy, por supuesto que me encantaría que también dejes tus comentarios allí abajo para ir leyéndote. Por supuesto que me encantaría contestarte todas tus preguntas. No te pierdas mi próximo tema en el próximo video, el cual es ¿Cómo crear mi carácter? Hasta luego. Chao. Sobre un tema que causará gran atención aquí en mi canal de YouTube. Un tema que causará gran atención aquí en mi canal de YouTube. Deseo hablarles sobre el por qué me retiré de YouTube. Quiero hablarles del por qué yo me retiré de YouTube. Quiero hablarles del por qué me retiré de YouTube.